Una fundación del baile de Joropo mendiga en las diferentes calles con el fin de recolectar recursos para representar al departamento de Arauca en el Festival Internacional de la Cachama. Aún no han tenido apoyo de las administraciones departamental y municipal. La Fundación Llaneros del municipio de Arauca realiza una teletona en diferentes sitios de la capital araucana con el fin de recolectar fondos para participar en el Festival Internacional de la Cachama. Sucede que la administración municipal y la administración departamental desafortunadamente no nos han brindado el apoyo como deberían apoyar a la cultura ya que hay tanto recurso para nosotros los jóvenes como para la cultura araucana. Estamos en diferentes partes del municipio, en parques, en plazoletas de la asamblea, haciendo recolecciones para poder participar en el Festival Internacional de la Cachama los días 30 de mayo, 31 de mayo perdón, 1 de junio y 2 de junio. Ya este fin de semana estamos a comienzo de este festival. La delegación de esta fundación y que representa al departamento de Arauca son 30 bailadores de Joropo pero no reciben apoyo de los gobiernos. Los que vamos a viajar somos 30 participantes, de la fundación somos más de 50 personas, más de 50 jóvenes que hacemos parte de esa fundación, son 30 los que vamos a viajar para Puerto Gaitán Meta. Este grupo de jóvenes y bailadores han tocado las puertas de la asesora de cultura departamental para que los apoye en este viaje pero la respuesta ha sido negativa. Hemos tocado la puerta de la gobernación, de la cultura departamental, de la cultura municipal, la señora Marisol Padilla la otra vez le tocamos la puerta y desafortunadamente en pocas palabras nos ignoró, nos dio la espalda, cosa que no debería hacerlo ya que ella debería apoyar de la cultura, para eso está donde está. La fundación también le envió un oficio a la oficina de cultura del municipio de Arauca pero aún no han tenido respuesta. El municipio le enviamos cartas, nos han dado respuesta, esperamos que pues ya estamos a pocos días de viajar, estamos a solo 3 días de hacer el viaje y pues esperamos que la casa, perdón, el municipio nos dé respuesta a la carta que le hemos enviado. El grupo de Joropo que representará Arauca solo le falta 3 millones de pesos para el viaje. Necesitamos, bueno, el recurso aproximado que tenemos que recoger son 6 millones de pesos debido a que los muchachos de la agrupación han hecho un árduo de trabajo en diferentes puntos de la ciudad, tenemos el 50% ya recogido, nos haría falta el 50% en lo cual ya estamos trabajando para ver si lo conseguimos. Mientras tanto la asesora de cultura departamental Marisol Padilla sigue despilfarrando los recursos de la cultura en otras actividades. Música